¡Ay! 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 ¿Ah? ¡Guau! 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 ¡Genial! Link y yo plantamos estos rábanos. Vengan ustedes también y saquen un rábano cada uno. El que saque el rábano más largo será el ganador. Sacar rábanos sería muy fácil. Todo lo que hay que hacer es tomar la base y sacarlo. ¡Es uno grande! ¿Y esto? ¡Maestro Roshi es un pervertido! ¡Mi turno! ¡Lo logré! ¡Sac es uno grande! Trunks, será mejor que saques uno más grande. Vamos a ver, justo como Dende dice. ¡Lo tengo! ¡Gané! ¡Rayos! ¡Es largo! ¡Gané! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Dije que el más largo. Así que Trunks es el ganador. Trunks, tendrás que ayudarle a tu tío. ¡Jejeje! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Tarbol! ¿Eh? ¡No me has dicho quién te está acompañando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Discúlpame! ¡Ella es mi esposa! ¿Esposa? ¡Es un placer conocerlo! ¡Mi nombre es Gure! ¡Es un honor! ¡No! ¡El honor es mío! ¡Se ve muy diferente! Bulma, parece que ya tienes una cuñada. Los aliens siempre se casan con mujeres muy raras. Muy buen intento, mire. ¿Qué decía? ¿Y ese de dónde vino?